Y ahorita tiene otra Yo te quiero una para hacer gorditas Pero así da la vida Pero mira, así sale, así las hacieron Buenas, para comer Me estoy muriendo pero Comiendo A mi me da mucha hambre Está bien Yo llevo dos frascos que me estoy tomando De pastillas de dolor Que me recitaron Aquí en la clínica ¿Quién llegó? ¿Qué vas a ver? A mí ¿De qué buscas tú, Chalina? Una cosa A mi me da mucha hambre ¿Ven a tu mamá? Chalina, a mi lado, Chalina, a Lope A mi me da mucha hambre Buenos días, doña Antonia Buenos días, Lázaro Buenos días Hasta le di un abrazo porque Ya se lo viste por adelantado de la amiga Sí, buenos días, buenos días ¿Qué tal, Claudia? Hola, Antonia Hola Ahora estoy muy sentida ¿Puedo también sentida por qué? Porque no me habló ese día del... Ahora me llamo Del pavo Oh, dale Está bien Y me quiere comer de cuidado Ay, doña coña Vén, quédate a comer Dime, dime cómo Acá ya están los reservos de la luz. Ah, sí. Celina, que ya están. Otra. Me va a costar que ir a traerlo. Ay, pero hay mucha gente. Ay. Ay, lo que no está. Ay, lo que no está. Ya, lo que no está.